Lista para ser aplicada la nueva vacuna de refuerzo contra el COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicinas da luz verde para su uso ante la reciente ola de contagios en el país. Tras los pasos del asesino, varias agencias del orden, en una búsqueda desesperada para recapturar a Danilo Cavalcante, el prófugo cambia de apariencia y busca ayuda para seguir escapando. La terrible tragedia de Marruecos, el número de muertes por el terremoto se acerca a los 3.000 y las cuadrillas de rescate realizan una búsqueda de desesperadas sobrevivientes. Indignación total por la golpiza contra un joven en México, los culpables, jóvenes universitarios que no tuvieron piedad por su víctima. Son dos tipos de mucho cuidado. La reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin se llevará a cabo en los próximos días y el mundo teme que se concreten acuerdos armamentistas entre Rusia y Corea del Norte. De los campos del cultivo al espacio, la increíble historia del primer astronauta de origen mexicano, José Hernández, y su historia que inspira a los jóvenes a volar muy alto. Así iniciamos Cierre de Edición. Buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Este lunes, en medio de un resurgimiento de contagios de COVID-19 y del temor de que incremente aún más en los próximos meses, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó las vacunas actualizadas contra las nuevas subvariantes de este virus. La Yanni López nos tiene toda la información. De Yanni, muy buenas noches. José, muy buenas noches. De acuerdo con los expertos de la salud, en momentos en que el COVID-19 continúa evolucionando y acechando nuestras vidas, la creación de estas nuevas vacunas de Pfizer y Moderna evitarán que estas más recientes variantes XBB y BA.2.86 continúen propagándose. Incluso las pueden obtener quienes no tengan ninguna vacuna contra el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos este lunes dio luz verde a los refuerzos actualizados de las vacunas COVID-19, Pfizer y Moderna, específicamente en momentos en que este verano registra un aumento en la propagación y hospitalizaciones. A pesar que las cifras de COVID-19 son mucho menores en comparación con el verano pasado, los médicos como el doctor Félix Aguilar señalan que tener una nueva vacuna que coincida con las variantes que están circulando ayudarán a disminuir los contagios para el otoño e invierno. Es un virus que muta y pasa mutando todo el tiempo. Se parece, podemos, la gripe, por ejemplo, tenemos que tomar la influenza, tenemos que tomar vacunas todos los años. Es lo mismo ocurre con COVID-19. Por el momento, a nivel nacional y en el mundo, hay varias cepas. Entre ellas está la XBB y la BA.2.86, que cuenta con 36 mutaciones y está infectando a quienes ya tuvieron las primeras versiones del coronavirus. De acuerdo con la FDA, esta ronda de inyecciones para los próximos meses podrá ser administrada desde los seis meses de edad en adelante. Inclusive, a partir de los cinco años, la mayoría de personas pueden recibir una dosis si nunca la habían recibido anteriormente. Ahora bien, quizás los menores más pequeños necesitarán dosis adicionales según su historia de infecciones y vacunas contra el COVID-19. Está previsto que en los próximos días un comité asesor de los CDC se reúna para votar sobre las recomendaciones de estos nuevos refuerzos. Y esperamos de que estas vacunas estén disponibles para todas las personas empezando tal vez la próxima semana. Por otro lado, los CDC señalan que los efectos secundarios comunes incluyen dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, náuseas y dolor o hinchazón en el lugar de la inyección. Y al igual que las versiones anteriores de vacunas COVID-19, se espera que estas nuevas protejan más contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes en lugar de infecciones leves. Por otro lado, por primera vez desde la pandemia, estas vacunas que estarán disponibles la próxima semana no serán gratis y tendrán aproximadamente un costo de 100 dólares. Esto si no cuenta con un seguro médico. José, muy buenas noches. Gracias por tu información, Dayanis. En otra información, por fin fue rescatado este martes el explorador estadounidense que duró atrapado 11 días en una profunda cueva de Turquía. Los doctores dieron la luz verde para que Mark Dickey, de 40 años, fuese extraído por decenas de rescatistas al determinar que su salud había mejorado lo suficiente para que fuera movilizado. El primero de septiembre, el espirólogo presentó vómitos y sangrado intestinal durante una expedición en la cueva Morca, en la que descendió junto a su equipo a más de 3.000 pies de profundidad. Y este lunes se conmemoran 22 años de los ataques terroristas en Nueva York, con un lugar completamente transformado y la atención puesta en la recuperación. Miles de latinos que trabajaron en labores de rescate aún esperan el cumplimiento de promesas rotas. En Nueva York, Ángela González con reacciones. Rosas que honraban el nombre grabado en los bordes de mármol de las fuentes, emotivas coronas, fotos de aquellos que se fueron y las oraciones de muchos. Ese era el panorama en el World Trade Center a 22 años de los ataques terroristas más mortíferos perpetrados en suelo estadounidense. Para Martina Bacht, el dolor de perder a su hermano Michael en el piso 94 de la Torre Norte se vuelve insostenible con las promesas rotas de políticos, dice. Yo deseo que dejen de usar esto para fines políticos. Quisiera poder venir aquí para compartir con las otras familias y unirnos en espíritu y en el dolor que sentimos. Pero aquí vienen personas con su propia agenda política. A más de dos décadas del derrumbe de las Torres Gemelas, el World Trade Center se ha transformado con edificios más altos, un museo y muy pronto el Centro de Artes Escénicas Perlman, que subirá al telón el próximo 19 de septiembre. Fabián Ceballos volvió después de 17 años. Cuando mi hija cumplió 15 años, vine por primera vez a los Estados Unidos visitando las Torres y hoy encuentro un nuevo país completamente. En el Pentágono, el secretario de Defensa Lloyd Austin presidió también una ceremonia de recordación y en Shanksville, Pennsylvania, familiares de las víctimas del vuelo 93 recordaron los que allí perecieron. Este año se identificaron los restos de dos de las víctimas gracias a pruebas avanzadas de ADN, según anunció la alcaldía de Nueva York. Y aunque sus nombres permanecen anónimos, se sabe que se trata de un hombre y de una mujer. Este año también se conoció que cerca de 2.000 hispanos que acudieron a las labores de remoción de escombros en ese fatídico día solicitaron al presidente Biden una amnistía, pues permanecen en las sombras sin documentos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Un nuevo informe confirma que otorgar ciudadanía indocumentados podría tener un impacto positivo en la economía de este país. El estudio de la Universidad Rice de Texas reveló que de aprobarse una reforma migratoria que brinde estatus legal a más de 12 millones de indocumentados, podría incrementar su salario y por ende el gasto representando cerca de 14.000 millones de dólares anuales para la economía de Estados Unidos. Y nuevamente, el expresidente Donald Trump vuelve a estar en el ojo del huracán después de un polémico discurso en un mítin en Dakota del Sur. Trump ha reavivado su retórica divisiva, instando a sus seguidores a luchar como el infierno para salvar el país. En su discurso, acusó al presidente Biden de ordenar su acusación por interferencia electoral, también de permitir una invasión de migrantes y de intentar revivir lo que él llama la histeria del COVID. Y después de una semana y media desde su escape de una cárcel en Pensilvania, el asesino prófugo Daniel Cavalcante mantiene en vivo a las autoridades tras nuevos avistamientos. Laura Artega nos tiene lo último sobre este caso. Daniel Cavalcante nuevamente ha logrado eludir a los agentes federales. Luego de 11 días desde su fuga, todavía sigue siendo un misterio su paradero pese a más de una docena de avistamientos increíblemente en el área de búsqueda de las autoridades. El escurridizo fugitivo, al parecer, sigue dando la pelea para no regresar a la cárcel. En sus más recientes apariciones en cámaras de seguridad, ahora Daniel Cavalcante presenta una imagen diferente. Esta vez se le ve limpio, afeitado y con nueva ropa. Según las autoridades, Cavalcante pudo burlar el perímetro del que hasta entonces había sido el foco de la búsqueda, huyendo en una camioneta blanca robada que Millas después descartó, al parecer, porque ésta se había quedado sin gasolina. En su intento por encontrar ayuda, Cavalcante buscó a dos de sus colegas de su antiguo trabajo, pero sin ningún éxito, pues éstos no estaban en casa. Sin embargo, sí avisaron a la policía tras las grabaciones de las cámaras de seguridad. Hasta el momento, el único arresto que las autoridades han realizado es el de la hermana del prófugo, quien se encontraba en el país de manera irregular y para evitar que ésta pudiera brindarle ayuda. Por ahora, las autoridades han dispuesto 20 mil dólares de recompensa a quien proporcione detalles que den con la captura de este peligroso hombre que es buscado por asesinar a su exnovia a puñaladas y por un asesinato más en Brasil, su país de origen. Por ahora, la policía estatal cree que Cavalcante sigue escondiéndose en Pensilvania. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Cambiamos de tema. El huracán Lee en el Océano Atlántico vuelve a tomar fuerza, aunque el Centro Nacional de Huracanes advierte que aún es demasiado pronto para saber si tocará tierra. El temor es que los vientos y las peligrosas olas entre 45 y 90 pies de altura que hasta el momento han registrado el huracán causen problemas en las costas del este del país el próximo fin de semana. En Hawái, luego de una pausa de dos meses, el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, ha vuelto a entrar en erupción. El Observatorio de Volcanes de la Isla informó que la erupción ha liberado gases que pueden causar niebla volcánica, pero no representa amenaza para las comunidades cercanas. Esta es la tercera erupción de este volcán en lo que va este año. Y seguimos con más información. En Marruecos, las víctimas fatales del devastador terremoto de 6.8 grados del pasado viernes ya ascienden a los 2.800. Los socorristas trabajan sin descanso, van contra el reloj para tratar de encontrar sobrevivientes. Juan de Castillo nos tiene lo más reciente de este mortífero sismo. En Marruecos, cada segundo cuenta. Socorristas, voluntarios y soldados trabajan para encontrar supervivientes y extraer cuerpos sin vida de los escombros, especialmente en los poblados de la provincia de Al-Haas, epicentro del sismo al sur de la turística ciudad de Marrakech. En Tinch, un pequeño pueblo cerca de Adasil, un puñado de casas de adobe aguantan aún de pie. En un paisaje apocalíptico después del terremoto ocurrido el viernes por la noche, de magnitud 6.8 grados, el más potente en golpear ese país. Esta sobreviviente que fue ayudada por un periodista dice que su casa fue destruida por el terremoto y regresó a la zona para llevar algunas cosas personales, pero olvidó dónde estaba su hogar. Mientras tanto, en medio del dolor de muchas familias, las fuerzas de seguridad marroquíes cavan las tumbas para las víctimas e instalan tiendas amarillas para supervivientes que quedaron sin hogar o temen regresar a sus casas ante nuevas réplicas que sacudan las ya débiles edificaciones. El portavoz del gobierno de Marruecos dijo que están tomando medidas urgentes para el beneficio de la población, al tiempo que la ayuda internacional ha comenzado a llegar con provisiones como medicina, rescatistas y personal para la remoción de escombros. La Cruz Roja Internacional advirtió sobre la importancia de la ayuda humanitaria, que según ellos puede ser necesaria durante meses o incluso años. Entre los aterrados sobrevivientes del terremoto también hay turistas. El gobierno del presidente Joe Biden está trabajando en conjunto con el gobierno marroquí para asegurar que ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el país estén a salvo y agregó que hay disposición absoluta para enviar toda la ayuda necesaria. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Brutal golpiza, ya identificaron a los agresores de un joven a la salida de un bar. Y Marcelo Ebrard va por más, insiste en que se repitan las elecciones internas de Morena. Se vienen los festejos por el Día de la Independencia Mexicana. Al regresar, un reconocido historiador nos habla más sobre esta importante fecha y las dudas que aún tenemos. Pasamos información desde México porque crece, ahí donde usted ve la indignación en el país por la brutal golpiza grabada en un video a un joven de Puebla, esto a mano de ocho estudiantes de la Universidad de Náhuatl. ¿Pero qué es lo que dicen las autoridades y cómo es que va esta investigación? En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más información. Estas imágenes han causado indignación en México. Se trata del momento en el que al menos ocho personas golpean a un joven hasta dejarlo inconsciente. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 9 de septiembre en el estado de Puebla. No se vuelvan a meter. Yo no te mojé, p***. Ya, perdón, ya. De acuerdo con familiares de la víctima identificada como Ernesto Calderón, el joven reclamó que uno de los agresores le había aventado una cerveza. Ante la denuncia formal, la Fiscalía General del Estado de Puebla atrajo el caso. Por su parte, el gobernador de esta entidad, Sergio Salomón Céspedes, instruyó a reforzar la seguridad para evitar actos violentos. Quiero iniciar condenando enérgicamente el lamentable hecho de violencia ocurrido en la zona de Angelópolis este fin de semana. En este tipo de sitios, por sus mismas condiciones, debe de haber mayor vigilancia. Usuarios de redes sociales identificaron a los agresores como estudiantes de la Universidad Anáhuac. Esta institución emitió un comunicado para confirmar que sí son alumnos de dicha escuela y que serán suspendidos de la universidad. Mientras tanto, la abogada de la víctima explicó que el joven ya se encuentra en su hogar y tiene fractura ocular. El estado de salud de Neto todavía es reservado por el momento. Estamos esperando a que desinflame la cavidad ocular para ver hasta dónde tenemos el daño, porque hay una fractura. Amigos y compañeros de Ernesto Calderón intentaron realizar movilizaciones, incluso hacer justicia por su propia cuenta. Sin embargo, la familia del joven ha pedido evitar bloqueos y agresiones. Ellos confían en que sean las autoridades quienes hagan justicia. Mientras se desarrollan las investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla analiza emitir medidas cautelares para proteger a la víctima y a sus familiares. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. En otra información, el excandidato del partido Morena, la presidencia, Marcelo Ebrard, impugnó la elección de Claudia Sheinbaum por medio de una querella. Ebrard está solicitando la nulidad de los resultados debido a lo que él considera irregularidades en las elecciones internas. Ebrard alega que hubo manejo de votantes, desaparición de urnas y hasta amaño en las encuestas. Por eso pide que se repite el proceso. El excanciller amenazó con abandonar el partido Morena si no se resuelve su impugnación. Y en Chile han evacuado un lujoso edificio residencial al quedar al borde del colapso tras el paso de una avalancha. Las imágenes aéreas muestran dos impresionantes socavones que abrieron la tierra y dejaron expuesta a la construcción de 52 apartamentos. Las autoridades afirmaron que las fuertes lluvias, en conjunto con el suelo afectado por previas inundaciones, causaron este daño que ha ocasionado la evacuación de unas 200 personas. Y este fin de semana el cielo de Bariloche, en Argentina, se iluminó tras el paso de un meteorito. Residentes y cámaras de seguridad captaron el fenómeno natural que pudo observarse durante unos pocos segundos y éstas no tardaron en volverse virales en las redes sociales. De acuerdo a expertos, el evento se produce cuando una roca ingresa a la atmósfera y se calienta a tal punto que genera una llama luminosa. Pasamos a otro tema. Esta semana se celebran 213 años de la Declaración de Independencia de la República Mexicana. Con eso en mente, hemos invitado al conocido historiador Alejandro Rosas para hablar sobre el tema. Él está en vivo desde la capital mexicana. Alejandro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. La primera pregunta, ¿por qué celebramos el 16 de septiembre y no el 15 de septiembre? Híjole, es que mira, en la historia mexicana hay como muchos momentos un poco ocurrentes y a nuestro padre de la patria, que fue un gran personaje, el cura Miguel Hidalgo, se le ocurrió levantarse en armas a las 4 de la mañana del 16 de septiembre. Entonces, nosotros festejamos desde la noche del 15, porque ningún presidente se levanta a las 4 de la mañana del 16 a festejar lo que se llama el inicio de la independencia. Lo que estamos viendo en pantalla es la ceremonia de la noche del 15 de septiembre y el 16 ya se festeja la independencia con un desfile militar. Pero es porque realmente era una hora bastante incómoda, 4 de la mañana, cuando el cura Hidalgo sale a hacer lo que ahora hace el presidente. En ese entonces estaba en el atrio de la iglesia de su parroquia en Dolores, Guanajuato, y ahí es donde arengó a la población a tomar las armas en contra del mal gobierno. ¿Qué tan cierto es que Felipe Calderón sí celebró el grito a las 4 de la mañana en alguna ocasión? Sí, fíjate que a él le tocó, era el 2010 y era el bicentenario de la independencia, y entonces dio dos gritos. Dio uno en la Plaza Mayor de la Ciudad de México y luego se trasladó a dar a las 4 de la mañana el grito exactamente del lugar donde el cura Miguel Hidalgo había iniciado la independencia esa madrugada. Era madrugada de domingo, 16 de septiembre, y había mucha gente en la plaza porque venían de las rancherías y de otros lugares, a ofrecer sus productos. No es que él haya tocado la campana y de pronto llegó toda la gente del pueblo. Ya había mucha gente en la plaza porque era domingo de plaza, pero obviamente en el momento que el cura sale y toca la campana o manda a tocar la campana para llamar a la gente, pues la gente obviamente se percató de que algo estaba sucediendo y es cuando Hidalgo los invita a unirse para derrocar al mal gobierno que en ese momento era, no tanto el español, sino recuerden, era 1810. El mal gobierno al que se refiere Hidalgo es el gobierno francés que tiene ocupada toda la península ibérica. Sí, permíteme entretejer un par de cosas. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, fue una revolución social y ¿quién termina esta lucha de independencia? Porque después fueron ejecutados. Fíjate que fue una cuestión muy curiosa. El movimiento tenía que ser muy similar a lo que sucedió en Sudamérica con Bolívar, Sucre, San Martín, es decir, un movimiento de los criollos, de los, digamos, descendientes de españoles ya nacidos en el territorio americano. Bueno, así estaba planeado, pero en el momento, esas primeras horas del 16 de septiembre, los han descubierto a Hidalgo, a Allende y a todos que están en la casa de Hidalgo y entonces se echa para atrás a Allende, que era el que iba a comandar las tropas militares oficiales y entonces Hidalgo dice, no, vamos a seguir adelante y vamos a ir a la revolución. Entonces, como Hidalgo no tiene tropas militares, ¿qué hace? Convoca al pueblo, por eso se convierte en una lucha totalmente social y cambia toda la historia del movimiento. A ellos los fusilan en julio, junio y julio de 1811 y a partir de ahí viene un largo periodo o proceso de independencia que va a terminar hasta 1821 y que a lo largo vamos a encontrar al cura Morelos, el del Paliacate, a sus hombres como Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, otro cura. Luego vendrá este español que viene como medio aventurero, idealista, Javier Mina y finalmente quien consuma la independencia va a ser un antiguo enemigo de los insurgentes, Agustín Diturbide junto con Vicente Guerrero. Y solo un dato curioso, o sea, la guerra de independencia de México es la única que, cuando la comparas con el resto de las independencias, era la única que contó con sacerdotes acaudillando el movimiento. Hubo muchos sacerdotes que se fueron a la guerra como Hidalgo, como Matamoros o como Morelos, lo cual no sucedió en otras latitudes. Muy bien, me quedan como 30 segundos aproximadamente. Me disculpo por la falta de tiempo. El grito que dan los jefes de Estado, ¿es similar o se toma la libertad de añadir nombres o eliminar nombres? No, ahí es a gusto del cliente, como decimos. El presidente en turno puede decir desde viva el tercer mundo, como lo dijo en los años 70 el presidente Echeverría, o viva la democracia, como dijo Vicente Fox, o ahora viva la 4T, como suele decir el presidente López Obrador. Entonces, ahí no hay un protocolo, no hay una ley. Cada presidente siempre menciona a los héroes de la independencia, pero le agrega de su cosecha algo que traiga en turno en la agenda. Gusto al cliente. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con Cierra de Edición. Muchas gracias. Un saludo a tu público y un abrazo para ti. Muy, muy buenas noches. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más a Cierra de Edición. A continuación, le presentamos cinco de las notas más importantes en nuestro diario Conteo Informativo. Número cinco. El día de hoy, el nuevo refuerzo contra el COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicinas aprobó la vacuna que será aplicada a cualquier persona mayor de cinco años. Las dosis fueron producidas por las compañías Moderna y Pfizer y Biotech y estarán disponibles ya tan pronto como esta semana. La aprobación llega en momentos en que hospitales en el país reportan un aumento de casos de COVID-19. Número cuatro. Nuestro diario Conteo Informativo recuerda a las víctimas de los ataques del 9-11. Amigos y familiares de las víctimas se unieron a un evento de recordación en la zona cero donde hace 22 años cayeron las Torres Gemelas. Este año, cerca de 2.000 personas indocumentadas que participaron en las ayudas del rescate pidieron al presidente Joe Biden que les otorgue una amnistía. Número tres. En su diario Conteo Informativo, cazaría desesperada en contra del asesino prófugo en Pensilvania. Danielo Calvalcante sigue burlando a las agencias policiales. Se sabe que ya cambió de apariencia y ha tratado de contactar amigos y familiares para que lo ayuden en su escape. Una de ellas es su hermana, quien se negó a cooperar con las autoridades y cuya visa y aspiró, ahora está en miras de ser deportada. Y número dos. En su diario Conteo Informativo, la tragedia de Marruecos. El número de muertes se acerca rápidamente a los 3.000, mientras que cuadrillas de rescate luchan por encontrar sobrevivientes. Algunos rescatistas y residentes aseguran que el olor a muertos hace cada vez más intenso. Las labores son también más intensas en la provincia de Al-Haus, el epicentro del terremoto. Y número uno, el día de hoy, en su diario Conteo Informativo, una salvaje golpiza. La Fiscalía de la República Mexicana investiga a ocho estudiantes de la Universidad de Nahuatl que emprendieron a golpes a un joven a las afueras de un bar en Puebla. Los ataques fueron con tanta violencia que le provocaron fracturas de cráneo y daños en su bojo derecho. Ante el incidente, la universidad ha suspendido a los agresores y los familiares claman por justicia. Y crece la alerta en el mundo por la reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Hace unas horas, el tren de líder norcoreano llegó a territorio ruso para una reunión que tratará temas como el apoyo armamentista a Rusia. Desde Washington, Alfredo Miranda, con todos los detalles. Sin dar detalles, el Kremlin confirmó la reunión entre Vladimir Putin y el gobernante norcoreano Kim Jong-un. Por su parte, desde Pyongyang se supo que el tren blindado ya habría salido de la capital norcoreana el domingo por la tarde y que la reunión sería tan pronto como mañana martes. Los hechos ocurren tras la cumbre del G20. Rusia y Corea del Norte intentan balancear el encuentro del grupo de los 20, que apenas se concluyó el otro día, diciendo nosotros no le damos atención, no tiene ninguna jurisdicción ni poder o autoridad sobre nosotros y nosotros vamos a continuar. Los intereses de ambos líderes se están alineando cada vez más en sus esfuerzos por reducir la influencia de Estados Unidos en la región. Se anticipa que Kim solicite ayuda alimentaria y tecnología armamentista, a cambio de proveer a Rusia municiones de diseño soviético. Kim Jong-un va a recibir comida, por ejemplo, para su gente, divisa o moneda fuerte y también, digamos, una estatura a nivel internacional de ser reconocido, mientras que Rusia va a recibir las materias primas, cohetes de infantería, municiones de artillería, que necesitan mucho. La Casa Blanca ha instado a Corea del Norte en las últimas semanas a poner fin a sus negociaciones sobre armas con Moscú y a cumplir los compromisos públicos que han asumido de no proporcionar ni vender armas a Rusia. Cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia estará violando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por supuesto, aplicaremos agresivamente las sanciones contra entidades que financien los esfuerzos rusos en la guerra y no dudaremos en imponer nuevas sanciones apropiadamente. Según nuestro experto, existen razones valederas para que Washington esté preocupada por una alianza Pyongyang-Moscú, especialmente después del descabezamiento del grupo de mercenarios Wagner. Sin ellos, los rusos no harían progresado tanto en contra de Ucrania. El hecho de que ya no hay más, digamos, esta alianza estrecha. Y podría pasar que pronto veremos soldados de Corea del Norte ayudando a los rusos en Ucrania. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En pocos días se estrenará la película A Million Miles Away. Narra la historia de José Hernández, el primer astronauta de origen mexicano en viajar al espacio. Sus orígenes en los campos de California y sus esfuerzos por lograr un sueño que lo llevarían a cruzar una frontera en el cielo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con José Hernández hace unos días, hijo de inmigrantes mexicanos. Esto es parte de lo que nos comentó en Frente a Frente. Para empezar por el lado comercial, una película que habla de tu vida. Así es, así es, Tocayo. Fíjate que estamos por estrenar en Prime Video Amazon a la película de mi vida que se llama A Million Miles Away. Sale septiembre 15 y va a salir en más de 240 países al mismo tiempo en varios idiomas. Y los invito a que lo vean. Den el grito con la película. El grito de dependencia. ¿Qué tan apegado está a tu historia real? Está muy apegado, Tocayo. Fíjate que la directora es una directora mexicana, Alejandra Márquez Abella. Y ella tomó el tiempo de venir a mi casa, visitar con mis padres y tropicalizar el guión que refleje bien cómo es nuestra familia. Le cuento que la actriz Rosa Salazar, que juega el papel de mi esposa Adelita. El mismo personaje, haz de cuenta que están viendo a mi esposa allí en la pantalla respecto al personaje que proyecta Rosa Salazar. También te cuento que Michael Peña, el protagonista que juega el astronauta, José Hernández, hizo un tipazo, un buen actor. Hizo un súper papel en la película y estamos todos bien contentos con todo eso y con el trabajo que hizo nuestra directora Alejandra Márquez. El viaje tuyo, el viaje terrenal tuyo empieza en Michoacán, te vas a los campos agrícolas del Valle de San Joaquín y terminas en el espacio. Así es. Y regreso a San Joaquín después. Hay un dicho que puedes sacar el niño del campo, pero el campo del niño no, porque tengo mi viñedo, elaboro mi propia línea de vinos, mi vinícola. Y en fin, pues estamos muy contentos en poder hacer, regresar nuestras raíces y trabajar la tierra. ¿Qué podemos agregar sobre la película que nos puede sorprender, por así decirlo, a los que no la han visto? Pues yo creo que, yo nomás digo que lleven sus pañuelos, porque si no lloran, yo digo que no son humanos, porque realmente es una película que los va a convivir mucho y muy emotiva. Y entonces les va a gustar, les va a gustar, los invito. 15 de ese pie me toca yo en Million Miles Away en Prime Video. A un millón de millas de distancia, es en realidad un millón de millas de distancia desde tus orígenes en Michoacán, ¿no? Claro que sí, pues imagínate de llegar desde campesino en Michoacán a ser astronauta de la NASA de carrera, algo increíble, pero algo que aprecio yo mucho y espero sirva como inspiración. Para los que no sabemos lo que se siente estar en el aire, ¿cuál fue el sentimiento que más recuerdas de ya estar en el espacio? Pues de que no hay fronteras, Tocayo. Viendo los países, no se distingue dónde termina uno, dónde inicia el otro. Eso me sirvió como lección de que acá abajo somos todos iguales. Que las fronteras, ese concepto hecho por humanos, diseñado para separarnos. Y qué triste, porque somos solo una raza, la raza humana. Déjanos con al menos uno de los cinco ingredientes más importantes. Yo sé que la película los podemos ver, pero déjanos con uno o dos. Yo digo que, mire, primero les digo, hay que definir tu propósito en la vida. ¿Qué es lo que quieres lograr? Segundo, reconoce qué tan lejos estás de ello. Tercero, crear una ruta para saber llegar. Cuarto, prepárate de acuerdo al reto. Y quinto, échale ganas. Y ya saben, el sexto, la perseverancia. Perseverancia. Te agradecemos mucho tu tiempo, José. Es un honor tenerte aquí en la Noticia Nacional Cierre Edición. Un ejemplo para toda nuestra juventud. Y pues algo aprendemos todos, ¿no? Y creo que la perseverancia es algo que es un ejemplo que todos debemos de seguir. Y el ejemplo que tú nos estás dando a través de tu vida y ahora a través de la pantalla gigante que, como tú dices, va a llegar a millones y millones de personas. Un último comercial, te lo dejo. ¿Cuándo es? Es el 15 de septiembre. Hay que echar el grito y ver la película al mismo tiempo en Prime Video, Amazon. No se lo pierdan. 15 de septiembre, Million Miles Away. Y la van a ver en español. También está en español porque yo di mi voz en español allí también. Ajá, qué bien. Ahora como actor también. Muy bien, José. Muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades. Un fuerte abrazo, Tocayo. Un fuerte abrazo. Arriba Michoacán. Arriba Michoacán. Gracias. Vale la pena repasar sus cinco ingredientes, más uno del éxito. Es una lección muy buena para todos nosotros. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más a Cierre de Edición. Chilenos conmemoran su 11 de septiembre. El duro paso a la dictadura de Augusto Pinochet. Una tragedia en Libia. Fuertes tormentas cobran hasta el momento la vida de 2.000 personas. Y las ratas en California no dan tregua. Otro centro comercial fue el epicentro de Nuevos Rojos. Pasamos ahora a la conmemoración de otro 11 de septiembre a lo ocurrido en Chile en 1973. Hoy se cumplieron 50 años del golpe de Estado que dio pie a la dictadura de Augusto Pinochet. María Teresa Sarabia nos dice cómo recordaron este día. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Chile conmemoró este lunes los 50 años del golpe militar con el que el general Augusto Pinochet derrocó al entonces presidente Salvador Allende. La celebración comenzó con una ceremonia en el Palacio Presidencial La Moneda que el 11 de septiembre de 1973 fue bombardeado en un ataque que terminó con el suicidio de Allende. Ya instalado en el poder, Pinochet violó los derechos humanos y persiguió brutalmente a quienes se opusieron a su régimen que duró 17 años entre 1973 y 1990. La historia dice que las víctimas fueron poco más de 40 mil entre ejecutados políticos, desaparecidos, presos políticos y torturados. Poco antes del mediodía se observó un minuto de silencio en la plaza de la Constitución frente a La Moneda para recordar la fecha que encabezó el presidente Gabriel Bori. Conmemoramos una fecha que es dolorosa y que es sin duda un punto de inflexión en nuestra historia. Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes. En la ceremonia participaron unas mil personas entre políticos e invitados internacionales, entre los que estaban los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia y también artistas y familiares de las víctimas de la dictadura implantada por Pinochet. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. El aniversario encontró a un país en medio de un clima de polarización política y con las heridas aún abiertas por los flagrantes atropellos a los derechos humanos. Y en la capital Santiago hubo una violenta marcha en la que lanzaron fuegos artificiales y proyectiles a la policía que respondió con gases lacrimógenos y chorros de agua. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Ahora vamos con Dayanis López y más de lo que acontece hoy alrededor del mundo. Dayanis. Gracias José. Iniciamos con otra tragedia, la terrible situación en Libia. La tormenta mediterránea Daniel cobró la vida de más de 2.000 personas. Las caudalosas corrientes arrastraron vecindarios completos y arrasaron con miles de casas en varios pueblos costeros del país el fin de semana, así como dejaron edificios de apartamentos de varios pisos parcialmente colapsados entre el lodo. La ciudad de Derna fue declarada zona de desastre y se cree que hay miles de desaparecidos y se teme que el número de víctimas crezca conforme retrocedan las aguas. Y muere a los 79 años Ian Wilmot, pionero de la clonación y uno de los padres de la oveja Dolly. El mamífero fue el primer animal clonado a partir de una célula adulta y nació en 1996, lo que desató el temor a que hubiera una clonación de humanos. La Universidad de Edimburgo informó que Wilmot falleció el domingo después de padecer Parkinson durante años. El científico desató una polémica mundial sobre la ética de la clonación. Y vamos a Colombia, donde se impuso un nuevo récord de narcocultivos y producción de coca en el 2022. El país aumentó casi un 13% los cultivos de hoja de coca el año pasado para registrar la marca de 230.000 hectáreas cultivadas. Aunque no hubo una desaceleración en el crecimiento del último periodo, la cifra es la más alta registrada por la ONU desde que comenzó a monitorear la producción de cocaína en el 2021. Y en Bolivia, la ciudad de El Alto ha creado una inusual identidad urbana. Hoy abrió sus puertas un curioso edificio con la forma de un yate en la parte superior. Lo bautizaron como el crucero de los Andes y ofrece a la gente una experiencia única. Funciona como hotel con varios salones para eventos, un restaurante con comida boliviana y en el exterior murales con llamativos colores y diseños étnicos de origen aymara e inca. Regreso contigo, José. Gracias, Dayanis. Muy buenas noches. Vamos a una pausa comercial. Tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Se desata otra ola de robos en California. Enmascarados irrumpen en un nuevo establecimiento. Y difunde las imágenes de una persecución que puso en peligro la vida de policías y transeúntes. La bola de robos masivos en California no se detiene. Ahora el blanco fue a una tienda Macy's en un centro comercial de Northridge. Un grupo de unos 5 a 10 ladrones vestidos de negro y con mascarillas irrumpieron este domingo en el negocio y de inmediato comenzaron a llenar bolsas con perfumes caros para luego escapar, llevándose un botín de alrededor de 20 mil dólares. Y la policía de Los Ángeles dio a conocer una impresionante y accidentada persecución a un hombre que robó un vehículo del Departamento de Agua y Energía. En las imágenes se observa el fuerte enfrentamiento a tiros y posteriormente al sospechoso envistiendo los vehículos policiales. Tras varias horas de enfrentamiento, el sospechoso identificado como Manuel Ramírez, de 28 años, fue arrestado y atendido por una herida de bala. Tres oficiales también resultaron heridos. Y la Cruz Roja Americana atraviesa por una escasez de sangre a nivel nacional muy preocupante. La organización anunció que el suministro del plasma se ha desplomado en casi un 25%. También advirtió que la falta de reservas de sangre es una amenaza potencial para el cuidado de los pacientes que necesitan transfusiones de emergencia. Una última pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Calles de un pequeño pueblo se tiñen de rojo tras el derrame de un preciado líquido. Al regresar, le tenemos las imágenes y los detalles. En una pequeña ciudad de Portugal, dos tanques de vino tinto colapsaron y desataron un río de 2.2 millones de litros de vino por las calles. Los locales quedaron en boquiabiertos al ver cómo su vecindario se pintaba de rojo tras el derrame de líquido que fluía de manera descomunal por sus calles. El hecho fue controlado por los bomberos, que afortunadamente evitaron que el vino contaminara un río cercano. Ante el incidente, la destilería se esculpó y asumió los costos de limpieza y también de reparación. Y falleció en la ciudad de Yalta el perro más fiel del mundo, conocido como el achico de Crimea, que esperó a su dueño durante años. Mukhtar, como se llamaba el pastor alemán, se ganó el corazón de locales y turistas porque nunca renunció a esperar en la zona costera el regreso de su amo, un socorrista acuático que falleció hace 12 años. El perrito deambulaba día y noche viéndose al mar. La ciudadora planea erigirle un monumento en un homenaje a su fidelidad. Qué historia tan bonita. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.